No te puedas hablar, siempre hay libertad No te puedo, no te puedo, no te pido Al lado de la pared, igual que en tu vida Puse mi polla, a hacerse comprender Que tu alma es mi vida, que te pese a poder ¡Otra vez que! ¡Otra vez que! ¡Otra vez que! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda!